Mediante resolución 000016-2014, el Jurado Nacional de Elecciones declaró fundado el recurso de apelación interpuesta por Pedro Néstor Neira Díaz y revocar el Acuerdo de Consejo Nº 062-2013, que declara improcedente la solicitud de vacancia en contra del regidor del Consejo Provincial de ICA, Jacinto Roberto Roca Hernández. Y en el caso del alcalde Gustavo Martínez, se confirmó el acuerdo de sesión de Consejo en declarar improcedente la vacancia del Burgomaestre. El promotor de esta vacancia expresó no estar del todo de acuerdo con la resolución emitida por este organismo. Para él, debieron ser vacados ambos funcionarios. En realidad, estoy disconforme con lo que ha resuelto el jurado. Por una parte, vaca al regidor Jacinto Roque y por otro lado, declara la no vacancia, favoreciendo al alcalde Gustavo Martínez. Y esto es un poquito extraño e insólito e injusto inclusive, porque ambos fueron acusados por nepotismo. Nosotros, con nepotismo, hemos presentado todas las pruebas. El alcalde tiene tres familiares, por tres familiares, mientras que Jacinto por dos familiares. Sin embargo, al que tiene menos familiares lo vacan y al que tiene más familiares lo dejan. Esto para mí es extraño. Yo pienso que deberían haberse ido los dos. Me extraña y me pongo a pensar que aquí hay influencias políticas extrañas del poder de turno. A alguien le está dando la mano al alcalde y, como por ahí se comentan en las redes sociales, de que el valor sería, ¿no?, de que la cuñada de la ministra Najara, Jacqueline Beramendi, está trabajando en la caja municipal. Ha sido inclusive renovado su contrato. Es más, apenas ingresó el alcalde, se convocó a una sesión de consejo y se nombró un nuevo director. Se cambió el alcalde y ahí entró la cuñada de la ministra, que es esposa del hermano Wilmer Jara Velázquez, hermano de la ministra. Entonces, yo solo pido que esto se investigue. El tráfico de influencias que supuestamente hay debe investigarse y ver de qué forma y cómo se ha desenvuelto todo esto. Al consultarle cuál fue el principal motivo de buscar la vacancia de los dos funcionarios municipales, confesó ser en revancha por la traición a su amigo Mariano Nacimiento Quispe. Claro, aquí también hay intereses políticos, se ve claramente que hay intereses políticos. ¿De su parte de usted? Un revanchismo de repente, claro, porque yo soy muy amigo de Mariano Nacimiento. Yo nunca he dejado de ser su amigo y siempre he sido su amigo porque yo tengo un alto valor de lo que es la amistad. Y aquí también elevo mi voz de protesta contra los regidores que llevó Mariano Nacimiento. Mi vacancia justamente fue para enrostrarles su delealtad, su ingratitud, con quien les dio la oportunidad de ser regidores. Hoy en día el señor Gustavo Martínez demuestra una vez más que no tiene el más mínimo valor de lo que es la amistad, la lealtad. Le da la espalda, le da la espalda a Jacinto Roque, que fue quien lo llevó para estar al lado de Mariano Nacimiento. Todo esto nos deja mucho que desear la calidad de personajes que intentan la política, que quieren llegar a la política para servir. Y lo primero que hacen, se sirven, sirven a sus familiares, ponen a su familia. Y con esto lo único que nos queda decir es, de hoy en adelante, cualquier regidor, cualquier alcalde, cualquier funcionario regional, fácilmente puede poner su familia a trabajar y no va a pasar nada. Porque si no han vacado a Gustavo Martínez, que tiene familiares en la municipalidad y que esto está comprobado, está probado y comprobado, entonces felicidades para las autoridades, que pongan a sus familiares porque ahí tienen una jurisprudencia, que se queda Gustavo Martínez y se va Jacinto Roque. Este caso, sin duda, deja un precedente para los casos de nepotismo, que muchas veces se encuentran en instituciones públicas. Claro, como te digo, deja mucho que desear. Yo siempre dije, si no vacan a los dos, entonces todos los alcaldes, todos los regidores, funcionarios del Estado, muy fácilmente van a poner a trabajar a sus familiares en las instituciones públicas, a nivel nacional, en el país. ¿Por qué? Porque el jurado no está actuando con la transparencia que ellos dicen tener, no está actuando con esa transparencia.